Para esta multiplicación, el 3 que está aquí abajo va a multiplicar 1 por 1 a todos los que están arriba. Primero al 7. 3 por 7 buscamos, aquí está, 3 por 7, 21. Como 21 tiene dos cifras, el 2 primero acá arriba y el 1 acá, así se completa, 21. Ahora 3 multiplica al número que está aquí, al otro ahora, 3 por 1, 3. Y ese resultado se suma con el que llevó, 3 por 1, 3 y 3 más 2, 5. Respuesta final 51.